Regresamos con más. En este caso, transportistas de Santiago respondieron al planteamiento que hizo el presidente del CONEP, quien, como ya vimos, relacionó los problemas del tránsito también con el raterismo en las calles. Directivos de varios sindicatos sugirieron a Rafael Blanco Canto que promueva mejores salarios en el sector privado. Para hablarnos de esta y otras informaciones, Iliana Rosario con nosotros ya desde Santiago. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y justamente directivos de distintos sindicatos en esta ciudad de Santiago respondieron a las declaraciones hechas por el director del CONEP con relación a que el tránsito permite raterías en la calle, alegando que el empresario es parte también del problema al no distribuir las riquezas de manera equitativa y por la falta de empleos. Juan Marte aseguró que en vez de criticar el sistema del transporte, los empresarios deben unirse a estos sectores para mejorar, ya que los trabajadores del transporte público son menos del 5% del parque vehicular del país, mientras que directivos del CONATRA en Santiago defendieron las gestiones de los coroneles de AMED, acusados de corrupción. Le decimos al presidente del CONEP que se debe a la desigualdad social, a la falta de inversión en educación, a la falta de oportunidades para la juventud, para los llamados NINI, que ya representan el 56% de la población dominicana. Eso tienen que investigarlo muy bien, porque yo me he quedado sorprendido, porque son personas muy serias y muy distinguidas. Eso es lo que yo entiendo. Yo no tengo muchas cosas que decir, pero yo les pido que lo investiguen bien. Los dirigentes del transporte aseguraron que todos los entes de la sociedad dominicana deben unirse en contra de los actos delincuenciales para lograr soluciones contundentes. En otra información, asociaciones de maestros en San Francisco de Macorís marcharon exigiendo que sean atendidas las reivindicaciones que vienen pidiendo desde hace meses. Los educadores exigen a las autoridades educativas el 30% de aumento salarial, la terminación de centros educativos y la construcción y reparación de otros, nombramientos de maestros a nivel inicial, la reposición de profesores y atención a los maestros jubilados y pensionados. José Castillo Reyes, Rafael Eduardo Valerio, entre otras, que se encuentran paralizadas, así como también la construcción del Liceo Miguel Cervantes y de otras escuelas que están afectadas. También el caso de Apolinar Guava, que ha habido incumplimiento. 30% de aumento salarial incluyendo el personal administrativo. Atención a maestros jubilados y pensionados. Nombramiento de directores y subdirectores interino. Aquí ustedes han enumerado, creo, ocho demandas, que ninguna está en la mano de la regional. Nosotros tramitamos todo lo posible, como lo hemos hecho en otras ocasiones, a ustedes les consta. La marcha recorrió las principales calles de San Francisco de Macorís, hasta culminar en la regional 07 del Ministerio de Educación en dicha demarcación. Y retornando a la ciudad de Santiago, el Ministerio de la Presidencia realizó un encuentro con funcionarios, servidores públicos y líderes de la sociedad civil en esta ciudad, empresarios e instituciones educativas, con el fin de dar a conocer los proyectos y acciones que se estarán desarrollando como parte de la Comisión Coordinadora de Iniciativas y Proyectos Presidenciales de Santiago. El discurso central, que estuvo a cargo de Gustavo Montalvo, aseveró que trabajarán para satisfacer las necesidades de esta parte del país e implementar mecanismos en pro de la seguridad, la educación y la creación de empleos. Varias instituciones de diferente vocación social y económica han podido articularse con el Estado a través de una activa presencia del Ministerio de la Presidencia. El tema de empleos y emprendimientos requiere la implantación de una estrategia de formación, capacitación, que también asegura la inserción laboral de los participantes. Este servicio público ya ha iniciado una importante transformación en la seguridad y las respuestas a emergencias en el Gran Santo Domingo y muy pronto lo hará en Santiago, Sosúa, Puerto Planta, Luperón, Cabarete y Navarre. No le quepa duda de que el 911 llevará atención, tranquilidad y seguridad a los hogares de todos los fivaeños La actividad fue encabezada por el ministro de la Presidencia y por el coordinador de COSIPS, Rafael Yunén, así como Miguel Lama, miembro de la Comisión y otros representantes de empresas e instituciones. Finalmente, en esta ciudad de Santiago fueron apresadas cuatro mujeres quienes presuntamente conformaban una banda la cual se dedicaba a robar, pero específicamente en ferreterías. Lo alarmante de esta situación es que dentro de este grupo de mujeres hay una en estado de gestación avanzado y que utilizaba este estado de vulnerabilidad para quitar la atención de las autoridades y ellas poder cometer sus fechorías. Estas mujeres en las próximas horas serán puestas a la disposición de la justicia. Y con esta información, nosotros retornamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Feliz resto de la noche. Gracias, Ileana. Feliz noche también para ti y para todo el equipo de Santiago.